Las sensaciones que yo tengo es que hemos tenido aquellas situaciones un poquito más claras, más intencionadas, más allá de que el control del balón en algunos momentos ha sido más de ellos que nuestro, pero hemos tenido esas incursiones, esas aproximaciones, esas ocasiones, que en algún caso nos han podido finalizar, como en la primera parte, en todo el partido hemos sacado seis córneres, ellos dos, en ocasiones yo he contado para mí seis, ellos dos, bueno, esa serie de cosas que a veces no suman goles, pero que te acercan un poco a tener esa intención de hacerlo. Entonces, bueno, mi sensación es que ellos se van más contentos que nosotros por el punto logrado y nosotros tampoco vamos a cambiar nuestra manera de hacer, más allá del resultado que ha salido hoy. A seguir trabajando, que el miércoles tenemos un partido muy complicado. No, yo creo que a veces salen muchas veces los partidos, lo que hablamos siempre, a veces salen fuera de la cabeza de los entrenadores, gracias a Dios, sino por las decisiones de los jugadores que van teniendo. En la primera parte, mi sensación de verdad era mejor en el sentido que dañábamos más. Conseguíamos, hemos tenido más aproximaciones, alguna ocasión clara, en el minuto dos ha sido clarísima en ese córner. Bueno, pero es verdad que la segunda parte, pues cuando ellos ya han dado ese paso de sacar tanto medio centro, tanto jugador de dentro a controlar el partido, nosotros ya tampoco teníamos tanto fuella a lo mejor para robar, ¿no? Y bueno, con la intención de meter a FAU, a Jack, a Manu, bueno, intentar buscar ahí un poquito de velocidad, de profundidad, intentar tener la última, como así ha pasado. Pero bueno, es verdad que cuando creo que podíamos dar ese paso, ¿no?, que ha sido justo antes de la ocasión de Fausto, que ya estábamos ellos ahí, hemos hecho ahí dos faltas, que se ha parado un poquito la inercia, ¿no?, que estaba ahí el ambiente, ya la gente animando, apoyando, estábamos ahí cerca y se nos ha parado el partido dos o tres minutos en dos faltas y ya, pues cuando te cortan con ese oficio también esas situaciones, pues te falta como algún acercamiento más, ¿no?, que es la sensación a lo mejor final. Dices, ostras, hemos podido habernos acercado un poquito más y haber intentado algo más, ¿no? Sí, pero relacionándonos con lo otro, ¿no?, al final yo, si queremos ganar, si hay que ganar 5-4 en vez de 1-0, mejor, ¿no? Hay que relacionarlo, que quizás si somos capaces de controlar bien los partidos, sin esas ocasiones tan claras que tienen los equipos contrarios, pero nos falta a lo mejor un poquito más de acercamiento, pues bueno, pues hay que volver a equilibrar el equipo, hay que volver a regularizarnos y mejorar, ¿no?, que es quizás un poco lo que nos ha faltado en algunos minutos de la primera parte, ¿no?, que rápidamente nos hundíamos con Patrick y con Bustos a la altura casi de nuestro lateral y ahí nos faltaba un poquito de frescura para apretar, ¿no?, era Íñigo, Borja, los que tenían que dar muchos pasos para adelante y a veces no llegábamos, ¿no? Cuando lo hemos ajustado eso a la segunda parte, hemos tenido ahí 20 minutos, creo, que hemos jugado más en su campo y que hemos podido tener más acercamientos. Creo que igual, que hay que relacionarlo, pero evidentemente siempre hablamos de regularidades, en ligas de 38 partidos, ¿no?, así que bueno, pues vamos sumando esas sensaciones en cosas, esa organización en otras, ¿no?, que nos van pasando, ¿no?, con este equipo, con esta misma alineación muy parecida, ¿no?, pues aquí hemos tenido algún partido más espeso, si hoy el equipo ha dado la cara, ¿no?, entonces yo voy viendo que la gente va dando pasos también dentro de la organización y dentro de sus individualidades y creo que eso siempre es positivo. No voy a ser yo el que diga lo que se disfruta, ¿no?, lo que ver es sagrada una llena, esas tribunas y la gente animando continuamente desde el minuto uno, no sé. Es que es muchas veces muy egoísta pedirle más a la gente, ¿no?, porque ellos lo dan todo, ¿no?, pero creo que el equipo les va a responder. Creo que si ellos siguen así, ese clima, ¿no?, tan de unión, tan positivo, tan de querer que no vaya bien las cosas, creo que el equipo les va a responder, por esfuerzo, por fútbol, por juego y con victorias que se hacen lo que queremos. Así que una pena que nos ha faltado hoy un poquito para ganar el partido, pero por lo menos que se vea siempre la predisposición de cada uno de nuestros jugadores en dejarse todo por el escudo, ¿no?, por la ciudad y por ellos.